El 8 de septiembre estaremos celebrando la creación de la Fundación ECOBRION, una organización fundada hace 12 años, dedicada al trabajo ambiental, a proyectos de conservación y formación. Nos sentimos muy contentos de acompañarles a todos ellos en esta celebración y para ello han organizado una webinar, un momento en el que vamos a estar varios invitados hablando de temas ambientales relacionados con la participación de organizaciones no gubernamentales, de temas asociados al desarrollo sustentable y a la gestión ambiental integral. Estamos muy contentos de esta invitación, de esta celebración. Yo felicito especialmente a quienes hace 12 años fundaron esta organización y han estado permanentemente y con gran esfuerzo y dedicación por trabajar en pro del ambiente, por las generaciones presentes y futuras. Les esperamos a todos que nos acompañen el 8 de septiembre y reciban mi saludo cordial.